Hola, soy tu amigo el maestro Gustavo Vázquez de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México. Si participaste en el proceso de promoción vertical en educación básica, ciclo escolar 2023-2024, esta información puede interesar. Este año, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros para priorizar la asignación de plazas a las personas que están posicionados en los primeros lugares de la lista ordenada y que puedan acceder a una vacante definitiva, ha realizado algunos ajustes en los procesos de asignación, justamente para que haya mayor beneficio para las personas que obtuvieron los mejores puntajes. ¿Cuáles son estos ajustes? La primera de ellas es que en este año podremos hacerte una oferta de una vacante definitiva dos ocasiones, lo cual implica que si en la primera vez que vienes a conocer la vacancia disponible no la aceptas por no convenir a tus intereses, podrás ser convocado nuevamente otra vez cuando haya nuevas CCTs o vacantes disponibles. Entonces, seguirás conservando tu lugar en la lista ordenada. Una vez que sea esta segunda oferta de vacancia definitiva y tampoco sea de tu interés, entonces sí, tu lugar se recorrerá al final del listado nominal ordenado. Igualmente, si te ofrecemos vacantes temporales y definitivas y es tu prioridad tomar una vacante temporal, entonces podrás acceder a ella y al finalizar el periodo... No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbazacademic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!